Bueno, elegí este, el 2F Pero si ustedes tienen después algún otro en particular Lo hacemos Bien, el problema dice Resolver este circuito por mallas Fíjense que Si se me ocurre resolverlo por nodos Voy a volver a dibujar aquí el circuito Solo el contorno para tener una idea Si resuelvo por el método de nodos Quiero contar cuántos nodos hay De hecho Me conviene que este sea el nodo de referencia Porque En él tengo una fuente de voltaje Entonces voy a elegir ese como nodo de referencia Lo que me da una ventaja Que ya tengo resuelto este nodo El voltaje de ese nodo Con respecto al cero Es Siete voltios Negativos Menos Siete Y cuántos nodos me quedan sin resolver Uno Dos Tres Cuatro ¿Cierto? ¿Cierto? Y cuántos nodos Let's go Sí tal vez se puede reducir uno pero digamos que estrictamente tengo cuatro nodos, por lo tanto tendría que plantear cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas vayamos a males voy a trabajar en el mismo circuito identifico las males bueno ya hay una marcada ahí que se llama malla uno voy con las demás son cuatro malla esta es la malla uno malla dos tres y cuatro entonces entonces al ser cuatro mallas tendría en principio cuatro incógnitas que son las corrientes de las mallas pero fíjense que una de las mallas ya tiene solución la malla cuatro coincide con la fuente de tres amperes por lo tanto si les asigno sentido horario esta malla ya tiene solución entonces la malla cuatro está resuelta la intensidad de la malla es tres amperes me quedan solo tres mallas pero fíjense que entre la malla dos y la malla tres hay una fuente de corriente esa fuente de corriente impide el escribir la ecuación de suma de voltajes tanto en la malla dos como en la malla tres ¿por qué digo eso? porque cuando voy a escribir la ecuación de suma de voltajes correspondiente a la ley de Kirchhoff de voltajes por ejemplo en la malla dos si empiezo a sumar desde aquí me muevo en sentido horario el primer elemento que encuentro es la fuente de voltajes siete voltios con esa no tengo problema porque estoy sumando voltajes entonces el primer término será más siete a continuación está la resistencia de cinco con esa tampoco hay problema porque el voltaje en esa resistencia depende de la corriente la ley de Ohm dice que el voltaje es el producto resistencia por intensidad bien entonces con ese elemento no hay problema donde si tengo problemas es con la fuente de corriente en una fuente de corriente sabemos que no existe ninguna relación con el voltaje el voltaje entre los terminales de esa fuente va a depender del resto del circuito entonces no puedo escribir un término del voltaje de esa fuente ahora el mismo problema lo voy a tener en la malla tres ¿cómo se resolvió ese problema? juntando estas dos mallas en una sola trayectoria a la que se ha llamado supermalla sí entonces las mallas dos y tres se van a juntar y van a conformar una supermalla entonces tengo la malla uno su incógnita es la corriente y uno y para las mallas dos y tres que se han juntado haciendo una supermalla voy a tratar de tener una zona incógnita para eso tengo dos alternativas una que la incógnita sea la corriente de la malla dos esta corriente y la otra que sea la corriente de la malla tres si elijo la corriente de la malla dos la y dos la corriente de la malla tres la puedo relacionar con ella fíjense que la intensidad de la fuente de corriente y la voy a dibujar aquí otra vez para que no queden dudas esta fuente de corriente de nueve amperes está está relacionada con las corrientes y dos y tres ¿por qué? porque y tres que es la corriente de la malla tres va de abajo para arriba coincidiendo en sentido con la fuente de nueve de nueve amperes tanto que y dos va de arriba para abajo contraria a la intensidad de nueve amperes y dos entonces la corriente neta que es nueve amperes la puedo describir como y tres porque tiene el mismo sentido menos y dos porque está contrario y de esta relación puedo obtener ya sea y tres en función de y dos o y dos en función de y tres cierto entonces si cambio y tres por y dos más nueve la super malla va a estar referida a una sola que sería y dos de acuerdo y el planteamiento de la suma de voltajes en la super malla añadiría esa incógnita simplemente la incógnita y dos lo mismo ocurriría si en lugar de y dos pongo y tres menos nueve la incógnita que está añadiendo la super malla sería y tres bien cualquiera de las dos me sigue ahora con esa idea en mente voy a escribir las ecuaciones primero de la malla uno que tengo que hacer para escribir esa ecuación seguir el sentido asignado a esa corriente a partir de un punto cualquier nodo me sirve empezaré en este nodo y me voy a mover en el sentido horario hasta volver al mismo punto en ese trayecto voy recolectando voltajes como voy a hacer una suma cada término tiene un signo el signo lo define el sentido de la corriente en la resistencia de tres ohmios y uno va de izquierda a derecha entonces positivo por donde entra negativo por donde sale lo mismo le sucede a la resistencia de diez en la de once la diferencia con las dos resistencias anteriores es que esta resistencia forma parte tanto de la malla uno como de la malla tres entonces voy a sumar el voltaje que produce la corriente de la malla uno y el que produce la corriente de la malla tres la malla uno la corriente y uno circula por la resistencia de once de derecha a izquierda lo que voy a sumar y por lo tanto va de izquierda a derecha en esa resistencia entonces lo que voy a sumar como voltaje producido por y uno será positivo y lo que voy a añadir en la suma como resultado de la corriente y tres es negativo ¿si? entonces voy a poner un voltaje positivo y uno negativo cada uno le corresponde a la corriente respectiva ¿estamos bien? creo que ya podemos ir haciendo la suma entonces empiezo a recolectar voltajes en este nod me muevo en sentido horario el primer término el voltaje en la resistencia de tres ohms ese voltaje por ley de ohms es resistencia por intensidad tres por y uno enseguida está la resistencia de diez hay una sola corriente el voltaje es diez y uno la resistencia de once en cambio tiene dos corrientes y uno que al pasar por esa resistencia muestra primero el signo positivo entonces será más once y uno y contraria está la otra corriente me voy a quedar con esta relación ya entonces en lugar de y tres voy a poner y dos más nueve por lo tanto el voltaje en la resistencia de once producido por la corriente de la malla tres lo debo escribir como once por i dos más nueve en la resistencia de cinco tengo el mismo caso que con la de once pertenece a dos por un lado está la malla uno su corriente va de abajo para arriba en tanto que i dos va de arriba para abajo también tiene sentido horario y como me estoy moviendo en el sentido de la corriente de la malla uno voy a encontrar estos dos signos primero positivo para i uno negativo para i dos y así es creo cinco y uno menos cinco y dos bien con eso ya llegué al punto de partida he completado la suma de voltajes la ley de kirchow dice que esta suma es cero estamos de acuerdo y ahora trabajamos con la superman el mismo argumento para esta superman vamos a tomar un punto de partida y nos desplazamos por toda la supermalla hasta volver al mismo punto el sentido que vamos a elegir para ese desplazamiento es el sentido horario el que hemos asignado a todas las coordenadas bien entonces empezaré en el mismo nodo que empecé en recorrido en la malla uno estamos entonces con la ecuación de la supermalla el primer elemento para la suma es el voltaje en la resistencia de 5 es común a dos mallas entonces habrán dos términos positivo para I2 negativo para I1 5 y 2 menos 5 y 1 enseguida porque ahora me muevo así está la resistencia de 11 ya tengo los siglos negativo negativo para I1 positivo para I3 pero la voy a poner como I2 más 9 enseguida la resistencia de 1 aquí también tengo dos corrientes una es la corriente I3 esa va de arriba para abajo la otra es la corriente de la malla 4 que es 3 amperes la misma que va de abajo para arriba entonces el signo que voy a marcar para este voltaje es perdón me estoy moviendo de arriba para abajo positivo para I3 negativo para la corriente de la malla 4 entonces positivo 1 por I2 más 9 y negativo 1 por 3 ¿cierto? a continuación ya pasé por acá está la resistencia de 5 ohms en ella hay una sola corriente por lo tanto un solo voltaje que es positivo y voy a continuar aquí abajo 5 por y 2 más 9 y finalmente está la fuente de 7 voltios el signo que encuentro primero es positivo entonces el término correspondiente es más 7 y con eso terminé el recorrido de la supermalla la suma de estos voltajes es 0 bien entonces tengo ya dos ecuaciones con dos incógnitas noten que ha mejorado notablemente respecto al método de nodos con nodos tenía cuatro incógnitas y estamos a diez minutos de que se corte así que si me sorprende el corte ya saben se vuelven a conectar bueno ahora se trata de resolver este sistema de dos por dos para hacerlo más simple vamos a juntar términos semejantes en la ecuación de la malla uno tengo para y uno tres más diez trece más once veinticuatro más cinco veintinueve cierto y para y dos tengo menos once y menos cinco término independiente sería menos noventa y nueve no hay más ¿no? sólo ese entonces pongo en el segundo miembro noventa y nueve otra ecuación para y uno hay menos cinco menos once eso hace menos dieciséis y para y dos sería cinco más once dieciséis diecisiete y cinco veintidós independientes por aquí hay un noventa y nueve más nueve ciento ocho menos tres ciento cinco ciento cinco más cuarenta y cinco ciento cincuenta sí más siete ciento cincuenta y siete pero eso es negativo aquí ¿está bien? ese es el par de ecuaciones simplificadas y resolviendo esto me da seguida tengo el resultado es magia lo que pasa es que ya hice ayer con el otro grupo entonces dice que la solución es para I1 menos cero ochenta y siete amperes y para I2 siete puntos setenta y siete también negativo ¿está bien? ok esa solución del sistema de ecuaciones o sea solución del modelo matemático debería permitirme encontrar cualquiera de las variables en el circuito cuando digo cualquiera de las variables me refiero a encontrar ya sea el voltaje o la corriente o ambos en todas las resistencias que son seis ¿cierto? pues ahí tengo dos incógnitas pero además también puedo encontrar la corriente en la fuente de voltaje puedo encontrar el voltaje en las fuentes de corriente ¿sí? tendría tres incógnitas posibles más y también podría encontrar la potencia en todos los elementos ¿no? porque me suma nueve incógnitas más ¿bien? entonces cualquiera de esos lo puedo obtener una vez que tengo la solución del modelo matemático pasaremos entonces a esa solución me queda siempre más fácil hacerlo cuando está bien grande bueno ¿qué es lo que conozco hasta aquí? lo que conozco son las corrientes de la malla uno y la de la malla dos pero también puedo encontrar la de la malla tres no es más que sumarle nueve amperes y dos bien pero como me interesa individualizar las resistencias con cada una de las incógnitas entonces voy a ir directamente a las corrientes de cada una de las resistencias por ejemplo en la resistencia de tres la intensidad de corriente es I uno lo mismo sucede con la resistencia de diez como están en serie I uno es la misma en las dos resistencias en el resultado que obtenemos I uno es negativa entonces si le habíamos asignado sentido horario si el hecho de que sea negativo el resultado lo único que implica es que el sentido verdadero de la corriente es antihorario o sea que por la resistencia de diez va de abajo para arriba por la de tres de derecha a izquierda pero con la misma intensidad que determinamos cero ochenta y siete si ya le cambié el signo por lo tanto cambio el sentido también hemos obtenido la intensidad en la malla dos la corriente en la malla dos es menos siete setenta y siete habíamos planteado corriente horaria resultó negativa entonces el sentido verdadero de esa corriente es antihorario y un un Gracias.